Ladies and gentlemen, con ustedes, Ryan Castro and Son Agarren a su pareja y prepárense una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una chava y eso luego Ay, 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 me gritan mujeriego Toda la pedo buena, si bebo ronda Blanquita y la morena Si bebo ronda, gordita cara es tierna Si bebo ronda, flaquita cara es Barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una chava y eso luego Ay, 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 me gritan mujeriego Mujeriego La puta vacila Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo no le cogí la vena La culpa es la carne El dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una chava y eso luego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar Aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra Y su novio no me vio Me doy este peluche Detraído de niño a Dios Tienen héroes vacaciones Para la piedra del peñón Mujeriego La puta vacila Mujeriego Te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Mujeriego Y la vena Ay, sagrado rostro Eso Esta sardina está como buena Esa la hicimos Pa' que bailen las niñas La señora Los manes Y las tías Todo el mundo Dime yo De Ryan Castle King Castle El cantante del gueto Que chimpas yo De regalito de navidad Pa' que bailen todas las niñas Sínguto a las niñas Sínguto a los y las niñas Sínguto a los masih Seguro No puedo